Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Te saluda tu brujita Luna Yondio y traigo para ti mensajes. Ya sabes que si estás viendo este video, este video es para ti. Suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita y tendrás notificaciones cada día. El tarot de las runas trae un mensaje para ti el día de hoy. Y habla de lo bueno que vas a empezar a descubrir y a ver en la vida. Habla justamente de aquellas cosas que empiezas a concretar. Te va brillando, vienes avanzando, vienes consiguiendo lo que realmente deseas. En temas del amor, muchas personas van a estar muy bien. Si estás en pareja con reconciliaciones, con aperturas sobre todo en relaciones, compromisos que se dan con plena seguridad para una nueva vida o para la vida que tienes que siga avanzando y estés realmente estable. Los que están solteros y solteras también van a empezar a darse una oportunidad. Esto habla de salir, de visitar, de conocer, de repente dar un viaje, reunirse, socializar, buscar. Pero lo más importante es que te vas a dejar ver porque ya no quieres seguir en soledad. Ahora sí tienes la opción de encontrar personas que realmente pueden estar a tu lado. Así que esto va a aparecer en tu mente y va a aparecer en acción esta semana. En el tema del trabajo, sabes que hay muchas oportunidades para que sigas haciendo cosas. Entonces, vas a tener una proyección, dos proyecciones, tres proyecciones, uno, dos o tres trabajos. Todos los vas a hacer muy bien. Hoy sacas adelante muchas cosas de las cuales te van a dar felicidad. No te preocupes tanto, solucionas ese tema pendiente que tienes del trabajo. Esos jefes que tienes que de repente te generan algún conflicto ya no están más. Ahora tienen una mirada diferente contigo. Pero porque tú haces que todo sea diferente, no le des el poder a otras personas. Tu poder no se lo puedes regalar a nadie. En temas de la salud, mucho cuidado. Ya lo saben, con el tema de las piernas, dolores en las piernas, de repente alguna caída. Cuidado con donde caminas, tienes que observar mucho, fijarte bien para que no tengas de repente algún tipo de tropiezo y te genere un malestar. Pero lo más interesante esta semana es que tú vas a cumplir tus metas, tus proyecciones en el amor, tus proyecciones en el trabajo. Eso que te preocupaba no existe más. Vas a estar más feliz que nunca con una realización personal. Igual ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita y tendrás notificaciones cada día. Nos encontramos el próximo video. Chao.